En estos momentos estamos aquí en Jefatura de la Policía para hablar acerca de un control que se dio ayer en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del peaje prácticamente, se estaba llegando un automóvil Duna, cuando proceden a un control, se secuestran aproximadamente unos 31 kilos de cocaína, de máxima pureza prácticamente, y en este caso estamos con el subcomisario Herrera para conocer detalles. Él es subcomisario del GOP, precisamente el Grupo de Operaciones Preventivas de la Policía Caminera. Comisario, cuéntenos cómo se desarrollaba esto y con qué se encontraron. Muy buenos días para usted y para toda la televidencia. Bueno, en el día de ayer, personal de la División Grupo de Operaciones Preventivas de la División Policía Caminera, instalados ahí en el peaje de autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 681, con sentido Rosario-Córdoba, van al control de un vehículo Fieduna, el cual era conducido ahí por un masculino mayor de 65 años de edad. Se procede al contrato del mismo, se solicita su DNI, el cual al chequeo por un dispositivo CAT, se arroja un doble pedido de captura vigente. Se hace un control minucioso del vehículo en el interior, en el cual la dotación que trabaja en el hogar, observa en el baúl dos cajas de cartón con 28 paquetes, en el cual se da participación ahí a Policía Federal Argentina, y los mismos se hacen presentes y a través de sus análisis, los reactores químicos, dan el resultado positivo de clorhidrato de cocaína. A ver, ¿a estas personas llegan porque advierten que tienen el pedido de captura? ¿No era que había una infracción, que evitó un control con anterioridad? No, a la hora de la instalación, por el ingreso a la ciudad y la salida, se procede el control solicitándole el DNI, la licencia de conducir, y si estaba habilitado por el mismo, en el cual se chequea, y ahí obtenemos el doble pedido de captura. ¿Pudieron saber el destino que tenían? No, lamentablemente no supimos, el señor venía de Oliva. ¿Tenía antecedentes? Frondosos antecedentes, varios antecedentes ya tenía, y tenía dos pedidos de captura vigentes. ¿Es incuantificable en cuanto a dinero cuánto es, no comisario? No, no sabemos precisar, pero vendría a ser varios. Muchas gracias. Nadine, ¿qué? Bésiate. A ver, bueno, ahí está la palabra del subcomisario Herrera. Por lo que pudimos acceder, son más de 12 causas que por lo menos tiene esta persona en su contra, ¿no? Y bueno, esto dio que justamente en el operativo dieran con estos 31 kilos una cifra incuantificable en cuanto a dinero, lo que estamos hablando, pero no se puede determinar todavía el destino, y obviamente hay una investigación por detrás para determinar a dónde se dirigía esta persona con estos 31 kilos de cocaína. Adelante ustedes.